¡Cuántos libres hay en este lugar! ¡Aleluya! ¡Cuántos libres hay en este lugar para adorarle! ¡Cuántos libres hay en este lugar! 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 ¡Vamos! ¡Cuántos libres hay en este lugar! 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 ¡Gracias! Y que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Levantate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo El Señor se ha levantado, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Y que tus enemigos huyan delante de ti 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 El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Cristo, 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 Cristo. ¡Dígalo conmigo! 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 Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 santo. Sus ángeles dicen santo, 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 santo Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo y contempla tu majestad y el resplandor derrama, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo y contempla tu majestad y el resplandor. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 santo. Santo, 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 santo Amén. Y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo y contemplando majestad. Y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Yo quiero verte, yo quiero verte. Santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte. Soy el menor de ocho hermanos, y muchas veces despreciado, y me la paso pastoreando las ovejas de mi papá Isaí. Vete pa'l campo ya David, a veces me dicen así, y yo me voy con mi Dios, con mi arpa y mi onda a cuidar mi redil. Hola, mi señor aquí voy yo, mira bien mi corazón, aquí estoy alabándote en cada palabra de mi canción. Esta mañana me enviaron, con el almuerzo a mis hermanos, que se encontraban luchando en la guerra contra los filisteos. Al llegar me sorprendí, de lo que vi, de lo que oí, un gigante gritaba y retaba y temblaba todos de miedo. ¿Quién se cree este gran dolor? No sabe con quién se mete, pobrecito ese gigante que no sabe lo que le viene. Ese gigante se va pa'l suelo, ese gigante se va pa'l suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va pa'l suelo. Y como nadie se atrevió, con valor grité voy yo, no le tengo miedo al tamaño, mi arma poderosa es Dios. Y cuando el rey Saúl me oyó, de repente se asombró, y me trajo su espada, su casco, su escudo y me embe de valor. Esta espada no es pa' mí, yo no sé pelear así, dame acá cinco piedras, mi onda que a este lo acabo aquí. Ese gigante se va pa'l suelo, ese gigante se va pa'l suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va pa'l suelo. Ese gigante se va pa'l suelo, ese gigante se va pa'l suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va pa'l suelo. De repente allí lo vi, en mi cara se burlaba, yo sentí que podía vencerlo, es lo menos que él pensaba. Y la piedra yo tomé, poco a poco la agitaba, con impulso la tiré, y su frente atravesaba. Ese gigante se fue pa'l suelo, ese gigante se fue pa'l suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante perdió este duelo. Ay, Goliat, no sabías con quién te metías. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti. Tu creación te adora, en los reinos se rinde, hijo de Dios eres porque, Y eres porque, y eres porque, y eres porque, y vivimos hoy. Hoy, y vamos. Eres quien nos liberta. Eres quien nos liberta. Y como un fuego ardiente, hijo de Dios eres porque, y eres porque, y eres porque, vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo. Y vamos a cantar con la música del cielo. Y vamos a cantar con la música del cielo. Y vamos a cantar con la música del cielo. Y vamos a cantar con la música del cielo. Y vamos a cantar con la música del cielo. Y vamos a cantar con la música del cielo. Y vamos a cantar con la música del cielo. Y vamos a cantar con la música del cielo. Y para cantar con la música del cielo. ¡Gracias! 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 Ok, hoy vamos a declarar sanidad y libertad Sobre la enfermedad con toda autoridad Yo voy a nombrar algunos espíritus Y cuando yo grite en el nombre de Jesús Tú vas a dar un fuerte grito de victoria Toda enfermedad de cáncer, diabetes, parálisis Esterilidad, tumores, quistes, tomo ojo ciego Oído sordo, asma, leucemia Toda cadena de alcoholismo o de drogadicción Hoy salen en el nombre de Jesús Es necesario, son libre en Jesús No hay en aquella cruz que la adicción de enfermedad Amén, senador y el poeta Me ha tocado con su mano, ha recibido Salud, asma, leucemia Su sal, son libre en Jesús No hay en aquella cruz que la adicción de enfermedad Amén, senador y el poeta Me ha tocado con su mano, ha recibido Amén, senador y el poeta Tú eres sano, tú eres libre en Jesús Apláudele a Él, apláudele a Él Él es digno, Él es santo A Él la gloria, el honor y el imperio Por toda la eternidad Aleluya Alguien es libre Libre, libre Libre Llegó el tiempo, llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran voz El Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran voz El Rey está aquí Alguien quiere darle la bienvenida Al Rey del Rey Llegó el tiempo, llegó la hora Llegó el tiempo, llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran voz El Rey está aquí Alguien le adora Salen tanto Amigos Uno, dos Y tres Alguien le adora 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 Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? A ver con tu lanza Así como la vida en chana Cuando el Señor quiere volver la continuidad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quiere volver la continuidad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quiere volver la continuidad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Así como David ruía En su presencia Así como David cantaba Así como David danzaba Así como David ruía En su presencia Me gozaré, me gozaré Yo gozaré En tu presencia Me gozaré Y sólo a ti Me alejaré Porque tú eres mi Dios y mi Rey Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré En tu presencia Me gozaré Y sólo en ti Me alejaré Porque tú eres mi Dios y mi Rey ¡Y tú descubriros! ¡Sol! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré Me gozaré Dios ha llevado todo mi dolor Y ha hecho libres ¡Aleluya! ¡Un grito de curirá! ¡Aleluya! ¡Y me gozaré! ¡Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Dios ha llevado todo mi dolor Y ha hecho libres ¡Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Dios ha llevado todo mi dolor Y ha hecho libres ¡Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Dios ha llevado todo mi dolor Y ha hecho libres ¿Cuántos son libres para gritar? ¿Cuántos son libres para saltar? ¿Cuántos son libres para saltar? ¿Cuántos son libres para levantar sus manos? ¡Pueden dar un grito de júbilo! ¡Visiones libres, dí conmigo! ¡Visiones libres, dí conmigo! Levantó a su decubino Un grito decubino A su nombre ¡Viva! ¡Quién vive! ¡Muchas hermanas! ¿Qué tuviste Omar, qué huiste? ¿Tu fotos que te volviste atrás? ¿Qué tuviste Omar, qué huiste? ¿Tu fotos que te volviste atrás? A la presencia de Jehová quemar la tierra A la presencia del Dios del Pacón A la presencia de Jehová quemar la tierra A la presencia del Dios del Pacón Él convirtió la peña en el Tanque de agua De agua, de agua, de agua viva Él convirtió la peña en el Tanque de agua De agua, de agua viva Y ahora salga, y ahora salga Y ahora salta para tu Dios Ahora grita, para tu Dios, Y ahora corre, ahora corre, para tu Dios ¿Cuántos son libres pueden ocurrir? ¡Con libertad! ¡Aleluya! ¡A ver, cantemos así! ¡Levante sus manos y tome libertad porque esta es atmósfera nuestra! ¡Aquí hay adoradores! ¡Aquí hay gente que ama a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo, santo, 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 santo! ¡Santo, santo, 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 santo! ¡Huele a victoria! ¡Huele a victoria! ¡Aquí huele un guerrero cuando viene de batalla! ¡Huele a victoria! ¡Huele a victoria! ¡Porque Dios venga con Él! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Tenemos la victoria en Cristo Jesús! ¡Le manda fuerte ese grito de victoria! ¡Huele a victoria! ¡Huele a victoria! ¡Huele a victoria! ¡Dilo fuerte a su nombre! ¡Huele a victoria! ¡A su nombre! Somos como escudos, tres son los valientes Y con su espíritu, venceremos siempre Somos como escudos, tres son los valientes Y con su espíritu, venceremos siempre ¿A qué huele un guerrero cuando viene de la batalla? ¡A qué huele un guerrero cuando viene de la batalla! ¡A qué huele un guerrero cuando viene de la batalla! ¡A qué huele un guerrero cuando viene de la batalla! ¡Huele 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 un guerrero cuando viene de la batalla! Huele a victoria, huele a victoria A su nombre, un grito de victoria Si eres victorioso con un grito de guerra Somos como escudos, tres son los valientes Y con su espíritu venceremos siempre Somos como escudos, tres son los valientes Y con su espíritu venceremos siempre ¿A qué huele un guerrero cuando viene de la batalla? ¿A qué huele un guerrero cuando viene de la batalla? ¿A qué huele un guerrero cuando viene de la batalla? ¿A qué huele un guerrero cuando viene de la batalla? Vuelve la victoria Vuelve la victoria Dios lo sabe a gloria Dios lo sabe a gloria Dios lo saca a gloria Si con Dios pelea, si con Dios pelea, esto sabrá gloria, si con Dios pelea, esto sabrá gloria. Dios no sabrá gloria, Dios no sabrá gloria, huele a victoria, huele a victoria, huele a victoria. Huele a victoria, a su nombre. Vivo para adorarte. 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 Yo vivo para adorarte. 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 Para adorarte, yo vivo para adorarte Vivo para adorarte, vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Como si lo fuerte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo 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 vivo para adorarte ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre!